Hey, Carlos Felipe Quintero y José Alejandro Fuentes, el futuro del César Si te pido que regreses porque aún te amo, si te pido que vuelves porque me hace falta Que te cuente en mis ojos lo que he llorado y a pesar del dolor no hay rencor en mi alma Espero que algún día vuelvas a mis brazos porque todo lo sensible en mi te pertenece Que te haya sido para mi no es un fracaso, yo tengo la esperanza que pronto regreses Ay, me siento cansado, estoy agotado de estar enredado solo en tus recuerdos Siento que te amo y no estás a mi lado, te quiero tocar con mis manos y no puedo Déjame explicarte y mirando a tus ojos a ver si valoras lo que hay en mi alma Te he dado mi vida, te he entregado todo, lastima que nunca has querido apreciarla Vuelve de mi amor, ay, me recito las ganas de verte Ven, echémosle tierra al pasado, sé que todo será diferente Vuelve de mi amor, hasta que no se pare la muerte Yo quiero envejecer a tu lado, yo nací para amarte por siempre No me importa si es de perdonarte te perdono, yo no quiero vivir así solo Sé que de otra ya no me enamoro Vuelve de mi amor, no recito las ganas de verte Ven, echémosle tierra al pasado, sé que todo será diferente Ay, yo Para Iván Taza y Joana Rencón, esperando una bendición Hermanos del alma, Fabián Zuleta y Miguel Pineda Con cariño Como te quiero mi vida Pura melodía, José Zapata y Carlos Gutiérrez Gómez Reconozco que ambos tuvimos la culpa Yo tuve mi falla, tú también fallaste Pero existe el perdón y eso evita que sufras Pongámonos de acuerdo, sigamos adelante Te sugiero que mires como está tu conciencia Para ver si me amas o me echaste al olvido Le doy gracias a Dios que me dio la paciencia Pero ya por favor, sé sincera conmigo Ahí me duermo contigo y despierto contigo Tú vives constante en mis pensamientos Me miro al espejo y veo como vivo Sin ti ya no hay vida, se me pasa el tiempo Déjame explicarte mirando tus ojos A ver si valoras lo que hay en mi alma Te he dado mi vida, te he entregado todo Lástima que nunca has querido apreciarla Vuelve de mi amor En los recitos las ganas de verte Ven, echémosle tierra al pasado Sé que todo será diferente Vuelve de mi amor Hasta que no se pare la muerte Yo quiero envejecer a tu lado Yo nací para amarte por siempre No me importa si es de perdonarte te perdono Yo no quiero vivir así solo Sé que de otra ya no me enamoro Vuelve de mi amor No recito las ganas de verte Ven, echémosle tierra al pasado Sé que todo será diferente Luis Guillermo Muñoz Quita o reaño Argentina Ay, como yo te quiero, linda Yo no quiero vivir así solo Me diem, como yo me doy No recito las ganas de verte Tu lo jeje es de tu lado El viaje es de tu lado Y bueno, yo no quiero ser Yo no quiero ser Tu lo jeje es de tu lado